Tenemos más información para usted y desgraciadamente los hechos de inseguridad, las balaceras son cosa de prácticamente todos los días. Ahora ocurrió una durante esta noche y madrugada en el municipio de Cadereyta y tiene los detalles Agustín Martínez. Adelante, buenos días. Débora, muy buenos días. En este momento nos ubicamos en la zona central de esta localidad, hacia el oriente del área metropolitana de Monterrey, donde durante esta madrugada y hasta este momento se registra movilización, se encuentra cerrada una importante arteria de Cadereyta después de una persecución e intercambio de disparos que se suscitó entre elementos de la policía municipal y dos sospechosos que se desplazaban en una motocicleta. Este hecho ocurre durante esta madrugada, poco antes del amanecer, en el Boulevard Benito Juárez, justo frente al Club de Leones de Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Aquí por la zona se detectó un incidente en el cual al menos dos sujetos a bordo de una motocicleta presuntamente estaban intentando asaltar o estaban asaltando un negocio aquí en los alrededores, justo en la salida hacia lo que viene siendo el municipio de Juárez. Sin embargo, al ser detectados por los elementos policíacos, abortan la misión, abortan el propósito y finalmente se registra una persecución a lo largo de algunas calles y avenidas. Esta persecución terminó aquí en el Boulevard Benito Juárez, a la altura de la calle Alfredo B. Bonfil, esto justo frente a las instalaciones del Club de Leones de Cadereyta. En el lugar, la moto fue derribada, el conductor de dicho vehículo frágil perdió el control y se fue hacia el suelo, donde finalmente fueron sometidos los dos sospechosos. Uno de ellos, según trasciende, presenta lesiones, además por la caída, también por algunas esquirlas, aunque aparentemente no se trata de algo grave. La circulación, repetimos, aquí en el Boulevard Benito Juárez, a la altura del Club de Leones de Cadereyta, que se ubica entre Alfredo B. Bonfil y Joaquín Garza, se encuentra cerrada la circulación. Las personas que se desplazan de Juárez a Cadereyta para entrar a la zona centro de esta localidad, tienen que ser desviadas precisamente allí, en la calle Bonfil, para ingresar al primer cuadro de esta localidad. Quienes circulan en el sentido inverso, es decir, de oriente a poniente o de Cadereyta hacia Juárez, son desviados precisamente aquí en la calle Joaquín Garza hacia el norte. No hay congestionamiento, no hay ningún otro problema. La vialidad fluida, únicamente cerrada la avenida, porque se espera el arribo de los elementos de servicios periciales. Cabe señalar, recalcarlo, ya demoraron un buen rato. Lo cierto es que vienen en camino, según se nos ha señalado. Mientras tanto, la motocicleta permanece en el lugar, al igual que varios casquillos a lo largo y ancho también de esta avenida, donde se registró la persecución y balacera durante las primeras horas de hoy. Vaya madrugada la que tuvieron los vecinos de este municipio de Cadereyta, Jiménez. Toda vez que ocurre esta balacera, hay dos personas detenidas y todavía la vialidad cerrada por las investigaciones que están corriendo. Gracias, Agustín Martínez, por el detalle, por la información. Hasta pronto. Muy buenos días.